Bienvenidos a este segundo bloque de la hora callar al que lo voy a dedicar muy cordialmente a Arequipa por todos estos problemas que nos está trayendo esta región con inversión en Tiamaría que se está hablando incluso de cambiar la ley de minería es decir, ni Cosito, Vizcarra no iguala ni a Cosito que tal arrodillada, ahí donde Cáceres, Yica y todo este grupo de reyesuelos que llaman gobernadores regionales a bajar la cabeza, ni siquiera lo citó en Lima como que él es, no, presidente de la república, no, citarlos en Lima, no, se fue allá, allá, allá a besarle los pies a Cáceres, Yica, ese ser que es una cosa impresentable que no sé cómo lo pueden haber elegido presidente, gobernador regional, gobernador regional de Arequipa como un precusado de violación, como un desastre administrativo y después todo lo que había insultado a Vizcarra mermando pues la majestad de la presidencia de la república y ha ido ahí Vizcarra y ha salido a decir incluso que va a cambiar la ley de minería y decir, qué desastre, ni mala ni mala, sí, que era tan poca cosa, tan cosito se compara lo que ha sucedido ayer sentando un presidente tremendo porque ahora todos estos reyesuelos que llaman gobernadores regionales creados por Toledo cuando le dé la gana hacen uno de sus paros, una cosa y el presidente de la república va ni siquiera del salvador del caviar, recibieron, ¿no? Presidente, y general presidente bueno, el ministro de Energía y Minas es un ente, ¿no? un asterisco, no existe no existe, lamentablemente el francisismo no existe Francisco Inglés, no existe no me toque hablar así de él porque es compañero mío en la universidad pero no, 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 no existe, es un ente no existe el Ministerio de Energía y Minas no hay un ministro, pues que se le sienta y esta es la segunda vez que Arequipa nos hace una de esas, ¿ah? la segunda vez que Arequipa daña seriamente el desarrollo nacional porque esto va a tener serísimas consecuencias todo esto de Tierra de Madrid aparte que no se va a hacer la mina en el sector minero pues va a sembrar el desaliento y ese es el motor del Perú el 40% de nuestras exportaciones vivimos de la mina